Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos el Rally Dakar no evita para nada la tragedia porque ayer en el último día de esta versión del certamen más duro del mundo hubo una muerte en el último día de competencia y bueno, como sabemos falleció un mecánico en un accidente automovilístico luego de impactar contra un camión particular y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la desgracia volvió a ser acto de presencia en esta reciente versión 2022 del Rally Dakar y bueno, cuando esta edición por fin parecía librarse víctimas mortales luego de dos años oscuros marcado por tres accidentes fatales el destino quiso que la peor de las noticias ocurra precisamente en la jornada final bueno, el suceso ocurrió de la forma más inesperada la víctima no fue un piloto al tomar riesgo en plena etapa sino que se trató de un mecánico concretamente se habla de Quentin Lavallée, mecánico jefe de la escudería PH Sport el francés se encargó de esta mañana de conducir el Peugeot 205 T16, el número 726 clásico durante la ruta del Lassi, bueno, desgraciadamente en el kilómetro 234 el joven galo de 20 años de edad sufrió una colisión con su vehículo de asistencia contra un camión particular de Arabia Saudí según informó a través de un comunicado oficial la mismísima ASO y bueno, el accidente de tráfico se produjo el viernes a las 11, a las 11 y media hora de la mañana obviamente hora local siendo las 11 de la noche acá en Chile bueno, la organización lamentó confirmar el fallecimiento de la VLE como consecuencia del accidente mientras que el pasajero que viajaba con él el belga Maxime Freire resultó herido y fue trasladado consciente al hospital de Guardia Nacional ubicado en Jeddah para tener una revisión completa de este modo, una vez más el rally de Acar se tiñe el luto en el año 1020 los motoristas Paulo González y Edwin Straver perdieron la vida por ser dos accidentes en plena carrera un año más tarde, Pierre Cherpin también perdió la vida debido a otra caída en la etapa 7 que le ocasionó unos daños cerebrales irreversibles esto sin contar accidentes mortales de participantes indirectos en el Dakar que prácticamente cada año escriben la cara más amarga de esta competencia y bueno, el Dakar sigue cobrándose víctimas hoy en día bueno, desde este medio, Caran Driver España desde este sitio web, Caran Driver España se suman a esta tristeza y yo también me sumo a esta tristeza y se rinde honores a Kentin Lavelé también se envía mucho ánimo tanto a los integrantes de PH Sport como a los más allegados de la víctima como sabemos, el deporte motor internacional siempre siempre es, fue y será siempre peligroso que en paz descanse y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao